Tú te vas Nunca te dije que este amor te duraría para siempre Tú te vas Soy como el pájaro en la flor, se posa un poco y luego vuela Tú te vas Ahora las cosas son así, debes tomarlas como vienen Tú te vas Aunque te duela mi actitud, debo sellar sin fin suerte Tú te vas Un nuevo amor y buscarás Para empezar otra aventura No sé qué haré para olvidar Aquellas noches si te vas Tú te vas Pero igual me dejarás Lo que inventé para quererte Porque mi amor te seguirá Aunque no pueda yo tenerte No sé qué haré para siempre No sé qué haré para siempre No sé qué haré para siempre Tu amor hoy buscarás Para empezar otra mentira No sé qué haré para olvidar Aquellas noches si te vas Tú te vas No sé qué haré para siempre No sé por qué ha de ser así Se ama a quien no lo merece Yo puse en ti todo el amor Y además te busqué siempre Tienques todas las cosas Lower a la mirada Tú a la mirada Debe tres Y ahora te Du Es ríbeat Y ahora te deten Que creesifie Tienques todas las cosas Hoy tengoambling Gracias por ver el video